amigos y amigas el día de hoy vamos a estar hablando sobre los rumores que se escuchan bastante fuerte que bitcoin puede llegar a 80 mil dólares y están esperando que esto pase durante estas horas o incluso días pero horas están hablando que bitcoin puede llegar a 80 mil dólares ahora vamos a hablar sobre esto si será posible que pueda llegar a estar viendo la gráfica para tener una idea que si es posible que esto llegue a pasar y también estaremos depositados 100 dólares en bitcoin porque realmente si llegar a 80 mil dólares pues quiero que se vayan siendo laritos a ese tren para que me produzcan un poco más de dinerito vamos a estar haciendo ese depósito aquí en con veis si te gusta este tipo de vídeos suscríbete al canal de la campanita para que te edifique cada vez que hacemos vídeos de todo lo que nos produce dinero bienes y raíces taxis acciones de estímulo total le me gusta el vídeo coméntame en el vídeo si estás comprando que tomó nea habiendo dicho eso vamos con la información del día de hoy vamos bueno mis amigos entonces vamos a comenzar hablando sobre lo que está sucediendo ok pero antes de continuar hablando sobre si esto va a seguir subiendo más 80 mil dólares y evaluar porque yo ya lo evalué entonces realmente sólo les voy a mostrar lo que yo evalué igual voy a invertir 100 dólares porque siento que si puede llegar realmente a 80 mil dólares entonces antes que siga subiendo voy a comparar ahorita para que ustedes puedan ver 100 dólares si no tienen realmente con vez en la parte de abajo está con vez está el link les dan dinero cuando depositan y en realidad que vale la pena porque no sólo te dan dinero cuando depositas tu cuenta también cuando refieres a personas pero también te da dinero en cursos que puedes tomar y te dan dinero cuando haces estos cursos que no está tan mal realmente que no el link está en la parte de abajo vamos a venir y depositar rápidamente antes que siga subiendo y vamos a comprar bitcoin 100 dólares ok y bitcoin lo vamos a comprar de chase vamos a verlo aquí y aquí estamos viendo aquí no está indicando cuánto de bitcoin va a ser y le vamos al bye y esto es para asegurar ahorita no voy a ser muy buen precio realmente aquí estamos continuo aquí me parece que ya compramos lo que explicó en que esto realmente vamos a ver si me aparece en mi portfolio aquí estamos 159 o que entonces vamos a evaluar un poquito qué es lo que están diciendo sobre bitcoin porque están indicando que pueda hacer que suba a 80 mil dólares ahora vamos a ver esta gráfica de aquí porque me gusta mejor verlo en esta gráfica de aquí y aquí lo que primero que vamos a evaluar que realmente nos vamos a dar cuenta que hay un trending ok y el trending es que usualmente sube tiene una caída ok y pueden ver esta parte aquí esta barrita verde ok esta nos indica es similar a la que estamos viendo en este momento que le da la potencia a que esto pueda seguir subiendo que entonces aquí vemos que esta barrita está en esta parte de acá y sube completamente y esta barrita de aquí también nos muestra cuando sube completamente vuelve a caer y ahorita esperan que ésta sea la caída y después se resiste y rompe la barrera de los 80 mil esto es lo que ellos están pensando que puede hacer realmente si vemos un paro bastante realmente realístico ok subió llegó hasta los 61 mil bajó cayó y realmente ahorita esperan que llegue a pasar los 80 mil ahora realmente será posible que pico en rompa los 80 mil dólares si yo siento que sí creo que tenemos muy buenas noticias de parte de pico en sabemos que incluso tesla ya invirtió dinero parte de lo que su dinero que tenían ellos de tesla ya lo tienen en lo que bitcoin pero no solamente esa es la noticia realmente sabemos que tesla va a aceptar bitcoin como una moneda en cual pueden comprar el vehículos y esto realmente mis amigos y amigas realmente ya nos podemos dar cuenta que esto está revolucionando que la moneda virtual está revolucionando y no hay manera para atrás no hay por qué no aceptar que la moneda virtual es algo que vino se va a quedar y se va a mantener aquí hasta donde ya no podamos nosotros realmente existir porque realmente viene para largo y le hemos visto realmente hubiéramos querido invertir fuertemente en un principio en realidad yo me recuerdo cuando recién salía esta moneda y yo si la compré no voy a decir que no entonces realmente sabía yo que tenía un crecimiento nunca pensé que hubiera tenido este crecimiento tan grande creo que por eso es que lo que es touch coin compré bastante monedas porque yo le tengo fe que crezca en un futuro aunque touch con yo lo termine vendiendo le gané dinero y lo termine vendiendo similar a mi historia de bitcoin porque yo tenía bitcoin gané dinero y la vendí pero en realidad que en pocas palabras esta moneda está para quedarse yo le he ganado dinero a las monedas virtuales y por eso no me da miedo de comprarlas en realidad que de mantenerlo pero cuando hace esos crecimientos fuertes salen los crecimientos y uno le termina ganando ok y esta ha sido mi historia realmente con todas las monedas con la que he comprado de bitcoin y dos con en realidad que sólo hay que mantenerse pero al final de todo al mantenerse a un largo plazo le termina ganando uno ok entonces realmente es algo que pues lo fui aprendiendo pero me ha funcionado realmente en el link en la parte de abajo en los comentarios hay un link de mis cinco estrategias que utilicé para lograr mis metas esas las quiero compartir son completamente gratis y cuando realmente lo presionas también recibe notificaciones de vídeos futuros para que no te pierdas los vídeos el otro link es sobre mi disco realmente estamos creciendo nuestra comunidad nuestro disco realmente nos ayudamos contestamos preguntas hablo voy a comenzar a hablar de acciones de movimientos que estoy haciendo notificaciones entonces realmente únanse al discorte ahorita es completamente gratuito después va a ser solo para los miembros de los programas que voy a tener en un futuro y si ya están suscritos se van a poder mantener totalmente es una buena decisión estos programas van a estar muy buenos donde realmente vamos a ayudarnos realmente estos programas en un futuro van a salir ahora viéndolo aquí aquí podemos ver realmente que si esta resistencia muestra que de aquí se va a ir para arriba ok y eso lo que están esperando realmente lo hemos estado viendo en muchas las redes que están esperando que 80 mil dólares ahora mis amigos en realidad cuando estos rumores ahora en las redes sociales salen pues realmente nos acerca mucho que si pueda pasar ahorita hay un 63 por ciento de actividad que están comprando en estas 24 horas sabemos que entonces aquí ya le están poniendo como que la presión a que suba y esto es lo que hacen las redes sociales también realmente las redes sociales son fuertes y esto hacen que impulsen realmente una moneda también no tenemos que ver que esto es muy posible que suceda y que si se venga para arriba entonces con esto hay que tener realmente mucho ojo lo que está sucediendo ahorita compré 100 dólares y vamos a estar monitoreando lo realmente aquí voy a tratar de armar un porfolio realmente es la idea comenzar a armar un porfolio en lo que son monedas virtuales no solamente el porfolio que tengo de acciones sino ya comenzar a armar un porfolio de moneda virtual esto de aquí me gusta mostrarles entonces suscríbanse con el link en la parte de abajo realmente que esto a ustedes reciben monedas virtuales cuando se suscriben y aparte yo recibo también y cuando ustedes ya tengan lo que es su cuenta ustedes pueden referir personas y crear dinero porque eso es la idea ir creando dinero también muy futuramente voy a tener mis programas y estos programas van a ser de bienes y raíces de agente a inversionista como pase de hacer un agente bienes raíces a inversionista mi guía de inversiones en acciones e ingresos pasivos vamos a estar realmente estos programas van a ser muy buenos y también creando posibilidades con youtube entonces realmente estos programas vienen en un futuro viene mucho a nuestro canal entonces suscríbanse al canal tener la campanita para que notifiquen espero que les haya gustado este vídeo recuerden que no es imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y lo estamos viendo hasta la próxima